Otros teníamos, acá, ¿habíamos terminado? Yes or no. Yes, no. Ya. Creo que nos quedamos aquí. A ver, Elías, Elías, good afternoon. Good afternoon, teacher. Ya, Elías, ¿estamos en esta diapositiva o la anterior? En esa nos hemos quedado. Aquí, ¿verdad? Vamos a ir completando, ¿yes? Ya lo completamos. Ya lo completamos, entonces aquí. Sí. ¿Esto nos falta? Sí, miss. Ok, yes. Reading comprehension. Clothes. Do you ever look in the sky at the white fluffy clothes? Clothes are made on teeny water droplets that are so lime. They float in the air. Clothes appear white to us because lime is cratered as it passes through the water droplets. There are different types of clothes. Serious clothes are thin and wispy. Estratus clothes cover the whole sky. They are often gray and make the sky overcast. Cumulus clothes are white and fluffy. Fluffy, yes. Primera lectura. The first rhythm. The second rhythm. You find, you find the new words. Ok. Ustedes van a encontrar palabras nuevas. Ok. Yes. No se olvide también enviar tareas. Ok. Yes. Entonces, seguimos aquí. New words. Ok. Los que voy enmarcando las palabras nuevas, ustedes van a ir buscando en diccionario. Yes. Diccionario. Do you ever. It's possible you don't know ever. Es posible que no conozcan ever. The sky is the white fluffy. Fluffy. Yes. Clothes, ya lo saben, son nubes, are made of teeny. Tiny water droplets. Vahir buscando. They say they are so lying, they float. I can't float. In the air. Clouds appear. White as because lying skydors. Puede que esto sea una sola desisaspiration. As it passes through the water droplets. There are different types of clothes. Cirrus clothes are thin and wispy. Thin. Alguna vez lo hemos escuchado, pero hoy trabajamos. Yes, wispy. Stratos clothes cover the whole sky. ¿Ya? Cool. Is possible. Oh. No, 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 no. Necesitamos todo esto. Cool sky. They are often gray and make the sky overcast. Cúmulos clothes are white and fluffy. Estaba por aquí fluffy. Now hear them. Hear them. Okay? Yes. Tienen esas palabras nuevas. Ever. Contamos como si fueran intervenciones. Yes. Todo sirve ahora. Yes. Empezamos. Ever. Who has ever? Yes. Okay. Ever. Ever. Full. Easy. Floofy. Floofy. Then. T&E. Then droplets. Then float. Dem, appear, let them line a scooter, Yes, nuevamente droplets, fin, then whisper, Dem, overcoat, dem, fluffy, ok, yes, ahora sí, vamos, ¿listo? Miss, Miss Diana. Sí, Miss. Ok, usted va a practicar conmigo, the new words, ok, Repite after me, repite después de me. Ever, ever, fluffy, teeny, inny, droplets, droplets, float, float, appear, appear, Light scooter, light scooter, droplets, droplets, thin, thin, whispery, whispery, Cool sky, cool sky, overcast, overcast, fluffy, fluffy, ok, Miss, only this one, ok, Okay, I'm looking, this is the scooter, line the scooter, yes, yes, Miss. Ok, bien, llame a un alumno, Miss. René López. René, good afternoon. René, ok, vocabulary, ok, our new words, yes, overcast, What's mean? Nunca, yes. Fluffy. 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 Mujido. Yes. Mujido. Tini. 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 Who find Tini? Who find Tini? ¿Quién encontró Tini? Vamos. Yes. René. ¿Quién es? Minúsculo, Miss, por si acaso, si mal no me equivoco. Ok. Minúsculo. Next. Droplets. Droplets. Drop, drop, gotas. Next. Float. Ya. Float. Yes. Who has? Who has? Float. Flotar. Yes. Next. Appear. Appear. Aparecer. 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 Yes. Line scatters. Todo el cielo. Line scatters. Dispersos a la luz. Next. Miss Wallen. Miss Wallen. Skip. Es todo el cielo. Oh, me equivoco. Ya. Who has sky? Todo el cielo. Ok. Yes. Very good. Next. Next. Thin. Thin. What do you mean, Thin? Thin? It's overcast. Sobre colocado. Overcast? Aha. No. This is, um, Yeah. Yeah. ¿Está bien? Yeah. Yeah. Drop it. Gotitas. Yeah. Drop it. Yes. Gotas. ¿Qué más? Whispy. Whispy. Fin. Tenue. Ya. Next. Wispy. Fin. Overcast también es nublado. Nublado, ¿yes? Está del clima. Wispy. Tenue. Está, ¿no? No tanto. Fin. What's more than a fin? Vamos. Solo dos, tres. Somos varios. Vamos. Fin. ¿Sí? Por ejemplo Elias es muy thin ¿Cuál significa? Thin This one This Ok This Thin Thin Delgado Delgado Ok Yes Listo A ver Llama a mis un alumno para que nos dé todo el vocabulario You called our student Roberto Mosquera Mosquera, good afternoon Mosquera Mosquera que escriben en chat su vocabulario y mis porque si él está Yes Next, mis Brenda, you Brenda, hello Hi, Peter Hello Yes You can read Yeah Yeah Do you see I read everything or just the highlighted words Highlighted words Yes The words The first The first The vocabulary Then You saw The older reading Ok Ok Yes Ever Yes Fluffy Yeah Tiny Yeah Droplets Ok Float Yes Appear Yes Lights gather Yes Droplets Okay Okay Good Thin Yes Wispy Yes Whole Sky Yeah Overcast Yes And fluffy And fluffy And fluffy Ok Do you remember in Spanish? Kind of Yes or no Yes or no Yes Yeah The most of them I don't remember exactly with me But Do my best Yes Yes Ever Man Ever 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 It's It's like Alguna vez Yeah Ever Yeah Nunca Yes Fluffy Oh It's Never Yes Yes Oh I I couldn't see that end No 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 Never No It's Ever Oh Ever Oh 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 If If Never Is Nunca Do you ever Alguna vez Alguna vez Ok Fluffy Es Como Es ponjoso Yes 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 Ok Tiny Es Pequeño Yeah Droplets Es Cotas Do you hear Yeah Float Is Dotar Yes A pier Is Aparecer Yes Lights Cover This Is Because The Line Scattered As you Passes Through The Water Droplets This It Must More Less The Clothes The Clothes Is In Front The Sun Is Behind Yes What Yes Line Disclator Is The Same When You See The Sky The Clothes Is In Front The Sun The Line Is The Water Droppers Ok 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 Yes Yes Es como si dijéramos, atraviesa la luz, pero es necesario que el sol esté detrás de las nubes. No sé si has visto cuando, por ejemplo, hay llovizna y se dispersan las nubes, pero quedan algunas, y es como si la llovizna los hubiera lavado y la nube queda blanca, ¿no? Pero no queda blanca, sino que está detrás del sol y es como si atravesara la luz por ahí, ¿no? Y hace que lo veamos blanco. ¿Sí? Ok. Sí. Next. Fin. Fin, let's go. Ya. Whisper. 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 Es como. Whisper es lo mismo cuando ves en el cielo, después de la lluvia, tenue. ¿Sí? Tenue. Ok. Ya. Next. Cool sky. Cae todo el cielo. Ok. Overcast. Ya. When a student says sobrepuesto, ya, then you overcast with the weather nublado, ok? Ok. Yes. To the feet, ya, the same, ok? Ok. Yes. Now read, ok? Wait. Ok. Wait. I'm waiting. Yes. Go. Ok. Do you ever look in the sky at the white fluffy clouds? Clouds are made of tiny water droplets that are so light, they float in the air. Clouds appear white to us because light scatters as it passes through the water droplets. There are different types of clouds. Serious clouds are dim and wispy. Stratus clouds cover the whole sky. They are often gray and make the sky overcast. Yes. 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 What are clothes made of? You use... I'm made of... Okay. You use on the text, okay? The answer is in the text. Yes. 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 It's made of tiny water droplets. Yes. 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 Why do clouds appear white? They appear white because of the light scatters. Yes. La línea discursa es como, ¿no? 3. ¿Qué son los cirujas de los claves? They look tinio, fin y wispy. Yes. ¿Qué son los cirujas de los claves? They look like they cover the whole sky. So, most of the time, they are grey. Yeah, yeah. What do the cumulus clothes look like? They look white and fluffy. Yes. White and fluffy. Yes. Thank you very much. Next miss. Thank you very much. Congratulations. Yes. Muy bien. Fudimoto Schneider. Fudimoto Schneider. Good afternoon. Good afternoon. Okay. The question is, what are clothes made of? Clothes are made of tiny water droplets. Okay. They are made of tiny water droplets. Okay. Of tiny water droplets. Okay. Of tiny water droplets. Why do the clothes appear white? Clothes appear white because light scatters as it passes through. Clothes. Clothes. Because. Light scatters. Blind sclater. Uh-huh. Blind. Blind. Light. Blind sclater. Yes. Blind. Play these quarters, ya, y pass through the water droplets. Ya, as it passes through the water droplets. That's a throat. No water droplets. Si! Okay, droplets. Yes. Three. What do cirrus clothes look like? Cirrus clothes are thin and wispy. Okay. Podemos usar they, okay? They are? They are thin and wispy. And? And? Okay. Okay. What does the cirrus clothes look like? They are? Often grey and make the sky overcast. Okay. They are? Often grey. Yes, can you? Overcast. And? Make. Born this time. More cast. Oh, okay. And? This guy overcast. oh my god yeah i can't quite the commonest clothes look like they are white and fluffy okay they are white and fluffy yes okay listo deben mandar las tareas yes tienen que enviar pueden enviar también de repente si les ha llegado todo el ppt los trabajan ahí y los reenvían los devuelven ok para no estar de repente fotocopiando haciendo y es muy bien yeah next miss thank you very much fujimoto thank you very much yes next miss melody what melody white one yes melody are you here melody 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 good afternoon next miss victor ramos victor ramos good afternoon victor ramos victor ramos no miss 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 victor aprendió su micrófono muy bien hello victor 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 are you here victor no miss 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 Sí, de los que nos corresponde. ¿Ya? Ya. Y hay una mamita que ayer... Después te comento, ¿no? Pero digo que sí, por final quería, ¿ya? Ya, Miss, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, muy bien. ¿Quién sigue, Miss? Next. Analy Guamán. Analy. Analy Guamán. Analy Guamán. No, Miss. Geraldine Guamán. Geraldine. Good afternoon, Geraldine. Good afternoon, Miss. Okay. Oh, my God. Thank you very much for you staying class. Yes. List. The question is, what are clothes made of? Only read, okay? Solo leer. They are made of teeny weather droplets. Good. Why the clothes appear, why? Because leak... Because leak... It goes through the weather droplets. Okay. Yeah. This is... Because liner scutters is... As it passes through the water droplets. Ok, yes. 3. What does your clothes look like? They are green and wispy. Yes. What does Stratus clothes look like? They are of the engraved and the ecky over, overcut. Yeah. Skye over, yes. What do Cumulus clothes look like? They are white and wispy. Wispy. Very good. Next, Miss. Todos deben tener esto en su hojita o en su cuaderno en el blog. Yes. Vamos a ir ya moviendo para nuestro repaso hasta donde lleguemos. Miss, cuando saca a los alumnos, lo saca con su teléfono, ¿sí? Ya, ya, Miss. Vamos a tener nuestros alumnos al día ahora. Muy bien. Están casi todos, ¿no, Miss? Ah, no, falta la mitad. Faltan varios, Miss. Y eso creo que este, me parece que se salieron de nuestro grupo, hicieron otro grupo, creo, los de Rosario, creo son. Porque se recuerda la otra semana, yo le puse la invitación a los de quinto secundario y aparecieron. Entonces, lo que van a hacer, vamos a invitarles así, a los de Rosario. ¿Ya, Miss? Ya, Miss, sí, para poder enviarles el link. El link, sí. Muy bien. Gracias, Miss. Listo, chicos. Ahora sí. Esto va a servir como examen durante la semana que está proyectado las evaluaciones de bimestre. Lo tiene que anotar. ¿Y es? Le va a servir de examen. Esta es la diapositiva número 13. Y lo va a trabajar el 13. También tiene que enviar, crea. ¿Listo? Este es el 12. Así mejor. ¿Ya? Acá, 12. Luego nos vamos al 9. ¿Y es? 9. 9. Luego viene 8. 10. Luego el 7. 10. Solo eso viene en examen. Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Va a preparar. Nosotros en clase hemos resuelto algo. Aquí. Ahora. ¿Cómo es examen? Por ejemplo, el que ya está más avanzado en su inglés puede hacer otro tipo de diálogo, pero utilizando ciertos términos de aquí. O puede usar aquí. ¿Bien? Puede usar esto. Para dar, de repente, origen a un pequeño texto, un pequeño diálogo. Pero para todos y todos en general, ¿habíamos trabajado haciendo diálogos partiendo de estas pequeñas lecturas? ¿Lo puede usar? ¿Ok? Ese día de examen va a escoger. De repente yo le digo, ¿sabes qué alumno hace esto? Voy a tomar, le tomo a alguien, ¿no? Entonces, el alumno debe tener listo la diapositiva 7, 8, 9, el 12 y el 13 listo. Cualquiera de esos viene en el examen. Por ejemplo, llegan los cinco primeros, por decirlo, los tres primeros. Trabajan esto. ¿Ya? Leen el texto original y luego leen lo que han hecho ellos. Entonces, ¿dónde está o dónde radica la diferencia? Va a usar preguntas como diálogo. Va a ir usando diálogo. ¿Ya? A partir de los términos que tiene aquí. Sería esto. Luego viene el 8. Vamos a intentar. A ver, llame a un alumno, mis. Isaac Pimentel. Isaac. Vamos. Muy bien. Aquí. Primero va a leer. Vamos. Read. Donde no puede, apoyo. ¿Ok? ¿Ok? Yes. Vamos. How is the weather today? Repeat. How is the weather today? No, how. How is the weather today? How is the weather today? The weather is sunny. The weather is sunny. The sky is clear. The sky is clear. It is so blue. It is so blue. It is so blue. There are no clothes. There are no clothes. There are no clothes. There are no clothes. The sun is dry, the sun is warm, it feels good, the plants are growing, the beach is full, the beach is full, what's a nice day, what's a nice day, how is the weather today, how is the weather today, the weather is sunny, the weather is sunny. Now, partying from here, tell us that we will do your own conversation, your own dialogue, so how would that be? Here, I will mark it, to see how I am, okay, here, it says, if I don't want to start from a question, because we always say, but in a dialogue, there will be a question, not many times. Por ejemplo, dice, hello, it says hello, this case is clear today, ya, sería la primera, ¿quién dice eso? la misma. It says, there is no clouds, no hay nubes. Entonces, ¿cómo es un diálogo? Sigo. Yes, it feels good. Y recién entraría aquí. How's the weather today? The weather is sunny. Yes, y ahí tiene su diálogo, ¿ok? Ahora, para que sea un diálogo, tiene que estar solito, no, va a ir poniendo. Tal vez le pone, tal vez le pone Susan, tal vez le pone Héctor, tal vez le pone Víctor, tal vez le pone José Manuel, ya está. Y arma su diálogo. ¿Y es? ¿Y es, Isaac? Sí, me hice entendido. Muy bien, va a armar. Esta parte es de examen, lo tiene que hacer, ya, lo tiene que hacer. Listo. Avanzamos. Next. Next, Miss, call the student. José Manuel Sandoval. José Manuel. Good afternoon. José. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Good afternoon, José. Listo. Afternoon. Good afternoon. Acá. Primero lees, ¿ok? Wow. You, this is, I read, and you repeat after me, ¿ok? Yo leo, y tú repites después de mí, ¿ok? Yeah, yes. How is the weather today? How is the weather today? The weather is raining. The weather is raining. The sky is gray. The sky is gray. It's not blue. It's not blue. Where did the sun go? Where did the sun go? I do not see it. I do not see it. O también podemos decir, I don't see it. I don't see it. The clouds are dark. The clouds are dark. The rain falls down. The rain falls down. The rain hits the windows. The rain hits the windows. The grass is wet. The grass is wet. I wear a wrinkle. I wear a wrinkle. I use an umbrella. I use an umbrella. I feel the cool rain. I feel the cool rain. I step over puddles. I use a popper. I step over puddles. I step over puddles. How's the weather today? How's the weather today? The weather is raining. The weather is raining. Okay. Ahora, ¿cómo va a hacer su diálogo? Voy a ir marcando. Yes? Yes. Puedes usar, hello, a ver, tu mejor amigo. What's the name of your best friend? ¿Cuál es el nombre de tu mejor amiga, tu amigo? Meilin. Meilin. Entonces usamos aquí Meilin. Meilin says, Meilin dice, The sky is gray. It's not blue. Dices, y tú respondes. José Manuel. Yeah. Yes. Where did the sun go? ¿A dónde se fue el sol? Entonces, acá nuevamente, Meilin. The clouds are dark. The rain falls down. The rain hits the window. The grass is wet. Oh, yeah. Dice José Manuel y le pone. How's the weather today? The weather is raining. Yes. Entonces, marcamos para que no se olvide. ¿Qué es lo que va a hacer? Meilin dice, Meilin says, The sky is gray. It's not blue. Y tú le respondes. Where did the sun go? ¿Dónde se fue el sol? Y ella responde y dice, The clouds are dark. ¿Qué es lo que está como aquí? ¿Cuál es lo que me manda a mirar? The rains fall down. Pero ¿qué me está aquí? ¿Qué es lo que me está diciendo? The rain hits the window. Claro. Dice, las nubes están oscuras. La lluvia está cayendo. La lluvia golpea la ventana. El grass está mojado. The grass wet. Tú, asombrado, preguntas. ¿Cómo es el weather hoy? Y Meilin dice, The weather is raining. ¿Sí? Sí. ¿Ahora sabe cómo va a trabajar aquí? Sí. 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 Solo utilizas los términos de acá para hacer tu diálogo. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, José Manuel. Ya vamos haciendo nuestro repaso de dos. Pero ya les voy mostrando. La siguiente lo hacen solos. ¿Ya? Muy bien. Next. Ahora buscamos otro alumno. Next miss. Call the next student. Good afternoon. Brian. No. Creo que él no tiene audio. ¿Usted responde? Aquí. The weather is snowing. How's the weather today? Teacher, estoy a oscuras. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Ya está aprendiendo su lección, Miss. Bye, bye. I love you. Bye. Bye, bye. Bye. Bye.